Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Beast The Gaming, estamos en Marvel Snap. Ya sabéis que hace unos días me salió Cerebro, estoy contentísimo porque es una carta súper divertida y os traje una versión de Cerebro con cartas de poder 2, es decir, todas las cartas del mazo, o al menos las más poderosas del mazo, tenían fuerza 2, de modo que Cerebro al darle más 2 de poder a tus cartas de mayor poder, lo que hace es darle más 2 de poder absolutamente a todas ellas. Vale, pues hoy vamos a hacer lo mismo pero con poder 3, lo tenéis ahí arriba, de hecho he estado investigando el tema y el otro día en el directo mucha gente lo comentó y tal, y resulta que es que con Cerebro se puede hacer de todo, las hay de poder 0, de poder 1, de poder 2, de poder 3, de poder 4, de poder 5, de poder 6, de poder 7, incluso hasta de poder 7, que dije, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, hay una versión de Cerebro de poder 7. Si os apetece que os traiga esa versión, machacad ahí el botón de me gusta y dejadlo en los comentarios y también si lo compartís el vídeo con amigos o en redes sociales, además de que será mi punto de vista perfecto para ver que realmente esta idea de Cerebro de todos los niveles os gusta, de todos los niveles de poder os gusta, para que además me ayudéis un montón, ¿no? O sea que genial, al final me he liado y he dicho un montón de cosas súper raras. Bueno, suscribíos al canal también, por cierto, por si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, que es todos los días. Bien, ya tenéis aquí encima el mazo, o sea que ya poco spoiler os voy a hacer, ¿no? Realmente ya lo sabéis todo. Es un mazo en el que todas las cartas tienen poder 3 o al menos pues pueden tenerlo, ¿no? Excepto las dos clave, que serían Cerebro, que tiene poder 0, ¿vale? Y la propia Mystic, que la idea es jugarla copiando a Cerebro, que también tiene poder 0. Pero todas las demás cartas son de poder 3. Hawkeye tiene poder 1 más 2, 3, por tanto si juegas una carta a continuación después de ella va a tener ese poder que necesitas para darle más 2. Lo mismo pasa con Armor, que además protege tus cartas, lo cual está bastante bien. Colossus, el cual no puede ser destruido, no puede ser reducido su poder, ese tipo de cosas, ni ser movido, ese tipo de cosas van a venir bien para que tú tengas seguro que todas tus cartas van a estar donde tienen que estar y que no te las van a poder destruir con, ya sabéis, Killmonger que rompe cartas de coste 1 o cosas de ese estilo. Hay muchas cartas que destruyan otras cartas, ¿no? Además tenemos también, muy importante, cualquier ubicación que le dé más 1 de poder a tus cartas o cosas de ese estilo te estropea toda la estrategia, porque hace ya que unas cartas tengan más poder que otras. Así que Scarlet Witch, que cambie ubicaciones, muy importante, cosa que también hacemos con Rhino. 3-3 hace lo mismo, destruye esta ubicación, quita el efecto, ¿vale? Scarlet Witch lo cambia, Rhino lo quita directamente, no se pone otro en su lugar. Tenemos Sentinel, Sentinel es una excelente carta de coste 2, que además tiene 3 de poder y que, bueno, te va a dar otra copia más de sí misma, entonces, claro, pues funciona estupendamente en este mazo. ¿Qué más me falta por aquí? Por ejemplo, Cosmo. Cosmo es una excelente carta. Podéis cambiar Cosmo si queréis. Se podría llevar Killmonger, pero entonces ya no podríais llevar Hawkeye. El caso es que depende un poco de la versión que estéis jugando, ¿de acuerdo? Yo creo que para el mazo de la versión que estamos jugando, que tenéis debajo del vídeo, por cierto, en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Marvel Snap. Creo que Cosmo es más adecuado, ¿vale? Elimina los efectos al revelarse, por tanto, vas a fastidiar mucho más al rival de lo que te fastidies a ti mismo. Puede hacer auténticos destrozos, sobre todo a mazos de Wong, Odin y ese tipo de cosas, ¿no? Así que creo que merece la pena llevarlo. Llevamos cuidadito, Shang-Chi es una habilidad al revelarse, pero Shang-Chi es de poder 3, seguramente la mejor carta del juego. De hecho, es una de las mejores cartas del juego y encima esta tiene poder 3, o sea, que te viene perfecta para el mazo. Tenemos también Blue Marvel, que él tiene poder 3 y le da más 1 a las demás, que son de poder 3 todas ellas. Por tanto, las demás pasarían a poder 4 y ganarían el más 2 de cerebro. No pasa nada, no es tan grave, ¿verdad? Mientras que todas tus cartas tengan el mismo poder, no hay problema. Y Marvel se quedaría con 3 y no recibiría el buffo, pero no pasa nada tampoco, ¿no? Y por último, resulta que el Profesor X, que va muy bien en este mazo también, también tiene poder 3. Así que recibiría los buffos de cerebro. Así que, bueno, como digo, un mazo muy sinérgico, que todo encaja. El otro día os traje la versión de poder 2, hoy la de poder 3. Tengo la de poder 4 preparada. Me han pasado ideas para una de poder 0, de poder 1. Y diréis, ¿cómo que de poder 0? Sí, sí, sí. De poder 1, por ejemplo, Iron Man, sin ir más lejos, es poder 0. Por ejemplo, la propia Mystic y el propio cerebro son poder 0. Si metes todo poder 0 en el mazo y echad un vistazo a la colección de cartas de Marvel Snap, y hay muchas cartas de poder 0 muy buenas, o incluso con Mr. Negative. Bueno, pero no quiero adelantarme. Como digo, se pueden hacer muchas cosas con cerebro y ya las iremos trayendo en el futuro. Sí, es que os gusta el tema y hoy yo os lo traigo. Os traigo todas las versiones de cerebro que podamos. Tenemos elegido el mazo de cerebro de poder 3, ¿correcto? Vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal se nos da. Creo, de las versiones que he probado, creo que la mejor es la de poder 2. Pero la de poder 3 también se defiende bastante bien. La de poder 4 creo que necesita un par de retoques. Vale, las cartas cuestan 1 menos, o sea que va a ser una partida que va a ir rapidito. Vamos a empezar metiendo ahí a Armor. Rapidito, quiero decir, rapidito, se van a vaciar las manos de ambos jugadores teniendo en cuenta que el coste se ha reducido en 1. Vale, el rival juega 2 cartas de primer turno. Angela junto a Iceman. Que nos eleva el coste de Blue Marble a su coste natural. Cuando juegas una carta aquí, coloca 3 rocas en tu mazo. Vale. Yo diría que un Cosmito por aquí al rival. Esto es al rebelarse. Vale, yo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar Hokai por aquí. ¿Vale? Y Cosmito por aquí. ¿Vale? Después, para que primero se revele Hokai y luego Cosmo. Y de modo que no estropea la habilidad de Hokai. Por cierto, el rival tiene la iniciativa. Por tanto, sus cartas se revelan antes que las mías. Así que este Cosmo tampoco va a hacer la gran cosa. Pero como tiene aquí una Angela, él obligatoriamente va a seguir jugando cartas en la izquierda. Vamos a ver cuántas juega ahora. Espero que no juegue muchas. Que juegue con mucho una. Vale. Por tanto, le queda una más por jugar en esa ubicación. Y espero que la que pensase jugar ahí fuese una carta con habilidad continua. Tenemos un problema. Y el problema es que si no robamos nada que podamos jugar este turno para poner aquí. Vale. Menos mal que hemos tenido suerte y lo hemos robado. Ojo. Este Colossus no sería destruido si lo pusiésemos en la derecha. El problema es que Hokai no ganaría este más dos de poder. Entonces, aquí me surge un poco la duda. ¿De qué hacer? Creo que voy a renunciar a meter más poder en la izquierda para poner este Colossus aquí en la derecha. Que no puede ser destruido. Entonces, el rival no va a poder poner cartas en la derecha. Y solo con este Colossus ya ganamos el lado derecho. ¿Entendéis? Así que sacrifico el más dos de poder de Hokai y sacrifico el poder que le podamos dar más adelante. A cambio de ganar ya automáticamente la ubicación de la derecha. El rival está jugando un mazo, supongo que de descarte por este Blade. Pero también podría ser un Akazoo, ¿no? Un mazo de cazar. Porque todas las cartas que han jugado son de esa temática, ¿no? Bien. Sanchi no hace nada, ¿vale? En esta partida no va a ser relevante, como estáis imaginando. Así que voy a meter Sanchi ahí a la izquierda. Para tener bastante poder en el lado izquierdo. Y creo que como está la partida vamos a tener que hacer Blue Marvel en el siguiente turno. Y luego Mystic copiando a Blue Marvel. Que va a ser mucho poder en la izquierda. Turno 5. Blue Marvel al centro y pasamos de Profesor X. No es una decisión sencilla, ¿eh? Veamos con Blue Marvel y lo copiaremos con Mystic, ¿vale? La habilidad de Mystic es que copia el anterior efecto continuo que hayas jugado. Si la última carta que jugaste tenía efecto continuo, lo copia. De modo que en la izquierda vamos a tener bastante poder. Lo que me preocupa un poco es que el rival aquí en este huequecito meta algo muy gordo. Que por poder puede ser perfectamente. ¿Vale? Obviamente es un mazo de cazar, ¿vale? Así que en el último turno va a meter Cazar ahí en la izquierda. Y Cazar le va a dar 4 y 2, 6 de Ángela y uno más de Iceman. Son 7. Él va a llegar hasta 16. Lo que pasa es que nosotros con Mystic... Creo que si ponemos el Profesor X aquí a la derecha, lo que pasa es que es innecesario. Lo voy a dejar aquí al centro y listo. Y por cierto, la roca también. La podemos jugar. Bueno, yo diría que ganamos la izquierda y que el centro no lo ganamos, pero sí ganamos la derecha. Entonces, bueno, no voy a snapear porque no lo veo claro del todo. A ver qué es lo que juega. Yo creo que va a jugar un Cazar en el lado izquierdo. Juega en la derecha algo. Me acaba de volar la cabeza. Eso sí que no me lo esperaba en absoluto. ¿Qué carta puede tener? Porque con las cartas que ha jugado hasta ahora, pues como que no me cuadra demasiado. ¿Vale? En el centro, como podéis ver, nos quedamos únicamente con 12 de poder. Por muy poquito, una lástima. Si nos hubiese salido Cerebro, habríamos ganado esta partida, pero no ha salido. Ha jugado, al final, no sé muy bien por qué ha hecho eso. Pensaba que perdíamos. O sea, me ha hecho el Jedi Main Trick. Si no me dice nada, yo me lo creo. Nos ha metido América Chávez en la derecha y dice yo, no voy a poder América Chávez. Nos gana la derecha. No, pero a Tesis, todas las cartas aquí se destruyen. Lo ha hecho. O sea, el rival tendría que haberse rendido. No tenía ninguna posibilidad de ganar la partida. Nada, genial. Habríamos ganado mucho más fácilmente, que es lo que quería decir, si en lugar de Blue Marvel Mystic hubiese salido Cerebro Mystic, por ejemplo. O Blue Marvel Cerebro, ¿no? Porque habría dado un montón más aquí de poder, un montón más aquí de poder y un montón más aquí de poder. Bueno, el caso es que ha estado bastante bien. Primera partida hemos visto lo que hace el mazo y ya está, ¿no? Me ha hecho el Jedi Main Trick, el rival. Una jugada de esa América Chávez ha dicho, oh, 9, me gana la derecha. Pero que no, que no te gana la derecha. Tengo memoria de pez. Memoria de pez. Más allá de 5 segundos se me olvidan las cosas. Entonces, claro, de eso me había olvidado que la ubicación de la derecha se destruía en las cartas. Hicimos muy bien, ¿eh? Hicimos bien. Tomamos la decisión correcta al jugar en esa ubicación a Reino. Vale, esta ubicación nos fastidia la vida. Las cartas aquí obtienen más uno de poder al final de cada turno. Tenemos dos cartas que cambian ubicaciones, pero nada me garantiza que las vaya a robar. Así que no voy a jugar Hawkeye este primer turno. No voy a jugar nada porque no tenemos carta de coste 2 tampoco. Si tenemos de coste 3, entonces no se pueden jugar cartas aquí. Mira, justo, zas, Scarlet Witch a la primera. No se pueden añadir ninguna carta aquí en los turnos 3, 4 y 5. Vale, entonces... Podemos hacer directamente Scarlet Witch aquí y cargarnos esa ubicación de la izquierda. Posiblemente sea la mejor de las opciones, ¿eh? O la otra opción... Nah, está bien, vamos a hacer eso. Esa ubicación de la izquierda, quiero poder poner cartas en ella y que nos salgan beneficiadas. Y el rival ha puesto una carta pensando que va a ganar más uno, pero no lo va a ganar. Un Forge. Vale, perfecto. Al revelarse, la próxima carta que jueves tendrá más 2 de poder. Oye, espérate, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Las cartas con mayor poder aquí tienen más 3 de poder. Eso nos viene fatal. Lo más probable... Bueno, podemos destruir la ubicación, ¿eh? Ya que estamos, la destruimos también, ¿no? De hecho, la voy a destruir. Y esta se transforma en una de las otras ubicaciones. Uuuh, esta partida se ha complicado un montón. Vale, posiblemente una Scarlet Witch de 3 de poder no vaya a ser lo que gane la partida, ¿vale? O sea, no va a ser lo que más poder tenga aquí. O sea, volverá a bajar a poder 3 y con Cerebro la podemos potenciar. Por cierto, Cerebro que no nos está saliendo, ¿eh? Así que, mira, voy a hacer Hawkeye y Armor y el siguiente turno hacemos Rhino aquí en la derecha. Irónicamente también pone algo en la derecha, lo cual me extraña que no haya sido en el lado izquierdo, porque con Forge funciona bastante bien. Le daba más 2 de poder a la siguiente carta, que es un dar débil ahora de poder 4, que no es mucha cosa, ¿no? Bien, como os decía, podríamos... No, claro, no puedo jugar carta. ¡Qué mala suerte! Tendríamos que haber jugado el Rhino en la derecha y haber destruido su ubicación y punto, y que no cambiase. Ahora mismo se nos ha fastidiado el tema de Hawkeye. Un poquillo de mala suerte ahí, ¿no? Vale, pues vamos a meter a Rhino ahí en la izquierda y la derecha se nos complica un poquillo. Porque hasta el sexto turno no vamos a poder jugar ninguna carta en ese lado. A veces Marvel Snap te hace las jugadas más extrañas posibles, y esa Death no es el mayor de los problemas, porque con Shang-Chi nos la podemos cargar. Entonces, vamos a hacer... Blue Marvel aquí a la izquierda. Y el siguiente turno haremos Shang-Chi en la izquierda para matar a Death, que él no se lo va a esperar, espero. Y el Sentinel aquí en la derecha o en la izquierda. Oh, no, nos la ha liado, ese menos ocho nos ha hundido. Vale, por tanto, el lado izquierdo lo perdemos, el lado derecho seguramente no lo podamos ganar, y ahora por poner una cartita aquí en el centro no vamos a ganar la partida. Esta Mystic copiaría a Blue Marvel, el rival ha snapeado porque se ve ganador, y con razón que se vea ganador. Así que nosotros, inteligentemente, nos retiramos directamente y a jugar otra partida. Es mejor perder un cubo que perder dos o cuatro u ocho. Así que pierdes un cubo y ya está, nos ha salido todo al revés. El turno que decidí poner aquí a Hawkeye y a Armor, la verdad es que fue un error. Fue un error porque no pensé en la posibilidad de que copiase justo la ubicación que estaba en el centro, que era posible, ¿no? Y es justo lo que ha ocurrido. Cuando algo puede salir mal, saldrá mal, como se suele decir, ¿no? Afortunadamente, ese error lo hemos solventado, pues luego simplemente nos rendimos y jugamos otra partida. Tendríamos que haber puesto a Rhino en la derecha, y esa ubicación la habríamos destruido y no habría tenido texto. Y creo que aún así la partida la habríamos perdido probablemente por lo que nos ha ocurrido después, el Hop Goblin ese cuando yo ya estaba pensando en meter a Shang-Chi. Bueno, las cartas aquí tienen más uno de poder u otra ubicación que nos viene bastante mal. Bueno, primer turno no podemos jugar nada. Vamos a por el segundo turno, en el cual sí podemos jugar a Armor. Los efectos al revelarse se activan dos veces en esta ubicación. ¿Y ahora qué? Vale, voy a jugar a Armor ahí, a ver si nos robamos a Cosmo. Un Kraven. Vale, el rival no lleva muchos efectos al revelarse, prácticamente ninguno, sino que su mazo es un mazo de movimiento. Así que si nos robamos al Profesor X podríamos fastidiar bastante a nuestro oponente. Quien está ganando esta ubicación obtiene más 3 de poder en las otras. Eso sí que está bastante más divertido para nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a cargarnos la ubicación de la izquierda con este Reino, que nos fastidia un poquillo. Y lo malo es que la ubicación de la derecha, que yo creo que es la más importante de todas, de momento la tenemos completamente vacía. Creo que Shang-Chi en esta partida nos va a venir muy, pero que muy bien, porque Vulture gana más 5 cada vez que se mueve y su mazo es de movimiento. Esto es un efecto al revelarse. No es muy relevante, pero gracioso es. Es posible que esta partida no merezca la pena el Blue Marvel, ¿eh? Quiero aprovechar la energía. Es que hacer Scarlet Witch es desperdiciar 2 de energía. Hacer cerebro es desperdiciar solo 1 de energía. Así que lo que voy a hacer... Es dar por perdido el lado izquierdo, ¿vale? Poniendo ahí a cerebro, porque los mazos de movimiento generalmente te van a dar siempre a la izquierda, porque al final de la partida todas sus cartas las va a desplazar a la izquierda con Heimdall. Si lo llega a saber este Reino no lo había puesto a la izquierda, lo habríamos puesto quizás a la derecha, pero bueno, ya estaba tomada la decisión. Y ahora con Mystic copiamos ese cerebro. Hay otra opción. La otra opción es hacer Blue Marvel y con Mystic copiar a Blue Marvel, que tampoco es mala opción. Pero si hacemos Mystic, que la voy a poner aquí a la izquierda, porque como digo, la izquierda la voy a dar por perdida, podemos, por ejemplo... Ojo, el Sentinel nos daría dos copias. Lo que pasa es que el último turno casi seguro que va a hacer Sanchi aquí en la izquierda. Acá, espérate. Si hacemos Sanchi en la izquierda... Voy a hacer... Está bien así. Sentinel a la derecha para tener presencia en las tres partes y como que podamos ganar las tres partes. Y va a ser clave este Sanchi. Estaría genial que el rival tuviese la iniciativa. El jugador que tiene la iniciativa es el que tiene su letrero remarcado, aquí con un luminoso. Y es el jugador que está ganando la partida. Como el rival está ganando la partida, tiene su letrero iluminado y por tanto sus cartas se revelan antes que las nuestras. Es decir, tiene la iniciativa. Y nos viene a generar este Cloak. A él le viene mejor que a nosotros, lógicamente. Pero a nosotros nos va a venir especialmente bien. Bien, pensemos que nuestras cartas se van a revelar después. Él va a mover todas estas cartas a la derecha. Va a mover Vultur, va a mover Kraven y va a mover Dagger. ¿Van a subir a poder 9? Sí, yo creo que van a subir a poder 9. Por tanto, con Sanchi se las vamos a matar todas. Entonces, tenemos la iniciativa nosotros. Entonces tenemos que esperar al siguiente turno. Es el turno final este. No he dicho nada. Es el turno final. Y tenemos la iniciativa. Va a mover a la derecha dos cartas, que van a ser Vultur y supongo que Dagger. Y luego además va a jugar Heimdall, posiblemente en el centro. Así que quizás se la liamos infinito. Si hacemos Cosmo. Cosmo cuesta 3, es lo malo. Vale, entonces vamos a hacer, vamos a probar si esto funciona. Sanchi. Vamos a dejarlo así. A ver qué es lo que pasa. Es que los mazos de movimiento son bastante impredecibles. ¿Veis? Ha hecho los movimientos que yo pensaba. Los... Los... El más 5 de cuando se mueve el Vultur no se hace antes de que se resuelva mi Sanchi, que es lo malo, porque le habríamos matado a estas dos cartas. Efectivamente, como estáis viendo, por haber tenido la iniciativa. Y si hubiésemos puesto Cosmo en el centro, las cartas luego no se habrían movido a la izquierda. Y al final, bueno, pues la partida no la podemos ganar. El rival nos la gana por mucha diferencia, de hecho. Y bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Y luego se mueve otra vez todo hacia la izquierda, ¿no? O sea, muy muy absurdo, muy ridículo. Una pena el haber tenido la iniciativa, porque esta partida la podríamos haber ganado si hubiésemos tenido nosotros. Si hubiese tenido él la iniciativa, porque le habríamos roto sus cartas, ¿no? Antes del Heimdall. Con Cosmo en el centro, a ese Heimdall, no se habrían movido las cartas, pero creo que nos ganaba exactamente igual. Vamos a jugar una partida más. Este emparejamiento... Ya sabéis, las partidas de movimiento son tan, tan, tan impredecibles que nunca se sabe lo que puede pasar. Y vamos a jugar una última partida con el mazo, a ver si conseguimos una última victoria para ver que el mazo no está tan mal. No está tan mal, ¿eh? El mazo es un buen mazo. Yo os lo recomiendo realmente. Si os gusta, además, la estrategia creo que es bastante buena. Después del turno 3, destruye todas las cartas aquí, excepto Colossus, que es indestructible. O Reino, que cambiaría el texto de la ubicación. Es posible que sea un Mirror, porque algunos mazos llevan Queen Jet combinado con Sentinel. Y suelen ser este mazo, ¿vale? Más 5 de energía este turno. Vale, tenemos 7 de energía. ¿En qué gastamos toda esta energía? Muchísima. Yo diría... A la espera de ver que sale aquí. Vamos a meter esas 3 cartas así un poco. Es una decisión un poco complicada. Ahora, el rival, ojo, con esa White Queen, perdón, roba la carta de mayor coste de mi mano, que es Shang-Chi. Y además juega un Agente 13 que pone otra carta en su mano. Por cierto, Queen Jet, las cartas que no comenzaron en su mazo, cuestan uno menos. Es decir, con Agente 13 ha puesto una carta latera en su mano que le va a costar uno menos. Y con White Queen... Es un mazo muy cruel, es el del rival que no he traído nunca aquí al canal, que es el de cartas que no estaban en tu mazo inicialmente y luego abaratar su coste con Queen Jet. El problema es que aún no tengo Queen Jet, que es la clave de todo. Bien, pues tenemos a Cerebro, tenemos a Mystic, tenemos una mano bastante interesante. Las cartas aquí tienen más 5 de poder. Si lo llevas a ver este Ray, no, es que había que romper muchas ubicaciones. Vamos a empezar simplemente poniendo Sentinel ahí y va a ser la partida de los Sentinel. Ya os lo voy adelantando. El lado derecho se lo vamos a tener que regalar. Bueno, tenemos Shang-Chi. Ese es nuestro Shang-Chi. Aclaro, espérate. El Shang-Chi al final rompería todo lo de la derecha, pero con una desventaja. La desventaja sería que tendría más 5 y Cerebro y Mystic no darían más 2 al resto de cartas del mazo. Entonces quizás podríamos regalar el lado derecho simplemente y no intentar ni lucharlo, ¿verdad? Vamos a comenzar jugando a Cosmo por aquí, por la izquierda, que yo creo que el rival va a jugar algo aquí en la izquierda y podría ser que fuese algo de rebelarse. Aunque tiene la iniciativa, su carta se resuelve antes que la nuestra. La verdad es que estamos teniendo muy mala suerte con eso. Y juega Mystic, que copia el efecto continuo de Omega Red. Cuando gana con más de 10 de ventaja en una ubicación, le da más 4 a las otras. No deberíamos permitir que eso ocurriese. Bien, nos robamos a Bloom Marvel. El cual va a venir a esta ubicación de aquí. Y es cierto que como en la derecha nos va a ganar por más de 10, Devil Dinosaur, ¿vale? Tiene la ubicación central, Jaina, y el centro se lo vamos a ganar. Yo creo que este Cosmo nos ha fastidiado porque ahora no podemos poner Shang-Chi aquí y que rompamos su Devil Dinosaur. Ese es el gran problema de todo este asunto. Vale, hacemos... Yo creo que podemos hacer simplemente Mystic. Copiar el efecto de Bloom Marvel de modo que estas ganan más 3 y empataríamos el centro. Así de sencillo. Cerebro no haría nada en esta partida porque Mystic tiene más 5, ¿vale? Entonces simplemente potenciaría Mystic. Así que... Tenemos que ganar la izquierda de alguna manera. Vamos a poner simplemente este Armor que tiene un efecto continuo, efectivamente, y a ver qué es lo que pasa. Vale, juega Hermión Zola en la derecha. Por tanto, Mega Red se destruye y se pone en las otras ubicaciones. Solamente le queda un hueco en la ubicación de la izquierda. Y aquí empatamos entonces la derecha. La ganamos por 1 por el efecto de Bloom Marvel, efectivamente. Ganamos la derecha. Ganamos el centro por 1. No, por 4 al final. Y la izquierda también la ganamos. Hemos ganado todas. Madre mía. O sea, a veces las cuentas en Marvel Snap, lo digo siempre, son una locurices. Pero ¿cómo ha ocurrido todo esto? ¿Que no he echado las cuentas bien? ¿O qué pasa aquí? Claro, teníamos el más 1 de Bloom Marvel, se suma el más 1 de Mystic, pero él ha perdido poder aquí o algo. Ah, claro. Al no tener... Claro, es que tenía el más 4 de Omega Red en las otras ubicaciones y el más 4 de este Omega Red también en las otras ubicaciones. Como no ganaba por 10 en ninguna de las ubicaciones, ha perdido 2 más 4. Y entonces, claro, dicho, ¿cómo hemos pegado este vuelco tan grande? Hemos pegado este vuelco tan grande porque el Riva toma una mala decisión. Al final, ese Armin Zola, que sería su única y mejor posibilidad, es la que le ha provocado la derrota total. Así que nada, al final, buena victoria, buena partida, muy chula. Es mucho más fácil ver el vídeo o ver las partidas que jugarlas y intentar explicarlas y todo lo que está pasando, ¿verdad? Muy complicado esto de Marvel's Napa a veces, pero vamos, me encanta, me lo he pasado súper bien. Este me encanta Cerebro porque no es una carta que esté rota, no está desproporcionada. Es una carta justa. Tienes que jugar un montón de cartas, juntar un montón de piezas para que la estrategia funcione y cuando lo consigues es muy satisfactorio. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!